objetivo, responsable, y equitativo. La Comisión Nacional Anticorrupción consideró que Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, se ha convertido en abogado de Jorge Glass luego de que solicitara a la Asamblea Nacional que autorice o no el juicio contra el ex vicepresidente. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos bien en contacto con el licenciado Julio Villacreses, director de Todo por Manaví, para hablar sobre el caso Reconstrucción de Manaví, la decisión del juez Luis Rivera, decisión polémica que ha sido incluso cuestionada públicamente por parte de la Fiscalía General del Estado. Licenciado Villacreses, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Yepes, francamente que estamos indignados, comprobando una vez más que este cuestionado juez, está cumpliendo una agenda de compromiso con quienes lo llevaron a la Corte Nacional de Justicia, quienes lo han sostenido, no es que nada menos y nada más que el correísmo, ¿no? Entonces es una agenda pro impunidad y nos llama la atención también del Procurador General del Estado, no solamente la fiscal, sino que debe defender el bien del Estado Público, el patrimonio del Estado Público, el Procurador General del Estado, quien también es cómplice de de las actitudes del del correísmo y que se ha mantenido silencioso. Muchos sectores han denunciado por estos días y a propósito, por ejemplo, del del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se estaría consolidando esto que ayer llamaba el presidente del Colegio de Abogados de Pechincha, Paolo Caña, como un como esta nueva toma de la justicia, una nueva metida de manos en la justicia y nuevamente por parte del correísmo. Recordemos que ya hubo una abiertamente aceptada inclusive por parte del del ex presidente Correa y esto lo han interpretado también con una como una acción dilatoria y cómplice por parte del juez Luis Rivera en este pedido extraño de a la Asamblea Nacional para que autorice un enjuiciamiento de alguien que ya evidentemente no está en funciones. Lo peor de todo es que nos encontramos los ecuatorianos en un estado de infección, porque ese consejo de la judicatura que debería controlar a los jueces, el comportamiento de los jueces, también está comprometido Terán y la mayoría del consejo de la judicatura que nos avergüenza, una corrupción, una impunidad, procurador, y ojalá nos equivoquemos, que ese pacto de socialcristianos, correísmo y ADN, no sea también para controlar la justicia. Nosotros todavía le damos un compás de espera, de dudas. ¿Tiene dudas todavía usted? Sí, porque también ha habido contradicciones, ¿no? Como el asunto de no permitir el juicio a la ministra fiscal frente a los cambios que hubiera habido, haber deslindado con la vicepresidenta, que era una posición antiderecho, indiscutiblemente que eso nos llena de dudas y de esperanza desde la organización de la sociedad civil. Hoy día la Comisión Nacional de Corrupción de Maraví y también su nacional se ha pronunciado al respecto. Mañana vamos a tener una reunión nosotros y vamos a tomar resoluciones. Estaremos atentos y vigilantes haciendo la Contraloría Social de lo que está sucediendo en el Ecuador. Esperemos que este pacto que ha habido en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, no sea un pacto también por la impunidad y que los recursos de la reconstrucción, que no son de los manavistas, son de todos los ecuatorianos y a nivel mundial de la solidaridad internacional, 3.500 millones de dólares, que no hubo ni reconstrucción ni reactivación económica, queda en la impunidad. Ahora, ¿qué piensa usted como director de Todo por Maraví y qué piensa de lo que ha ocurrido en las urnas? Porque si suena un poco un contrasentido el hecho de que Maraví haya sido un bastión importante de la Revolución Ciudadana, a pesar de todo lo que ha ocurrido con el tema de reconstrucción, 3.500 millones de dólares, todavía existen lugares en donde no se ha levantado un ladrillo en las zonas del desastre, las zonas más afectadas por el terremoto, ocurrió en 2016, y a la vez, o sea, esto que está ocurriendo, el proceso no avanza, ¿cómo se siente usted o cómo siente los manavistas frente a todos estos escenarios? Vea, compañero, Yepes, esto es largo, sería motivo de otra entrevista, el comportamiento de los manavistas y de los ecuatorianos, pues, ¿por qué se sorprenden? Quito le dio alcaldía y prefectura al Correí, Guayaquil también, lo que pasa es que el centralismo de Manaví siempre la tuvo marginada después de lo de Álvaro, y en honor a la verdad, algo se hizo con el Correí, con sobreprecio, de pésima calidad, pero algo se hizo, y los manavistas somos muy gratos, y no ha habido un proceso de, ha habido un proceso de enajenación cultural, des cuenta usted que el único colegio que tenía Manaví, recién comienza a funcionar en el Conloy Alfaro, que la primera universidad, la técnica de Manaví, tomada ahora por el Correí, también comienza a funcionar en 1952, y es la tercera provincia, entonces, no es que estoy justificando, pero hay un proceso de enajenación, que ha sido caldo y cultivo para el populismo de turno, Manaví fue, y usted tiene una visión que creo que, usted tiene una visión a los social cristianos, y ahora lamentablemente, tiene una fuerte influencia del Correí, debido a que hubieron obras, que no, tampoco nos convirtieron en la provincia del Milenio, pero frente al abandono total de los otros gobiernos, es reconocida, mire, con un poquito de agua, con migajas que nos dio el Correísmo, eso lo recuerda, pero luego, un lazo fue terrible, con Moreno se sostuvo algo, y tenemos mucha esperanza, de que si el presidente no comience a democratizar al Estado, y para poder democratizar al Estado, tenemos que desmontar todo el aparato jurídico totalitario, que es el engendro de la corrupción, y el modelo centralista que tanto daño nos ha hecho. Y es importante el énfasis que usted hace en la reacción de la gente, y eso se llama nobleza, nobleza de la gente que está aceptando, a pesar de que se hayan hecho obras, evidentemente, con sobreprecio, de hecho, fueron los campeones de los sobreprecios, incluso en los propios procesos de reconstrucción de Manaví, puentes por dos, cuatro millones de dólares, puentes de cien metros de largo, eso lo hemos visto, y a pesar de todo eso, hay la gente que tiene esperanza en que pueda ejecutarse más, en que pueda volver ciertas obras, o ver ciertas obras, a pesar de los actos de corrupción que se han cometido en medio. Hablando concretamente del caso de reconstrucción de Manaví nuevamente, y de esta decisión del juez Luis Rivera. ¿Qué harán ustedes como colectivo, todos, todo por Manaví, para de alguna forma involucrarse en este proceso y reclamar justicia? Algo que hoy por hoy en este país no existe. Bueno, quiero decirlo que los manavistas prácticamente la mayoría estamos unidos. En la Comisión Nacional Anticorrupción, que él también formó parte, hoy en nuestros conjuntadores, está liderando estos procesos, el Comité Cívico Institucional de Manta, el Frente Cívico de Manaví, y las organizaciones populares como el Frente Unitario de los Trabajadores, todos estamos unidos y las Cámaras de la Producción Empresariales de Manaví, también todos. Claro, el único sector que no está con nosotros es el sector correísta, pero las organizaciones campesinas, empresariales, las pesqueras, tanto la pesca artesanal como la pesca industrial, todos estamos de acuerdo en que se festinaron la plata a los tres mil quinientos millones. Y estamos en alerta. No es solamente el problema de la reconstrucción. Queremos que nos devuelvan todos los que nos robaron el puerto de Manta. Ojalá lo logremos rescatar, porque hay un informe positivo de parte del exministro César Rón, que esa concepción, esa delegación a una empresa gulsa ha sido lesiva, y prácticamente ya es nula. Que nos devuelvan las delegaciones del aeropuerto intercontinental de Manta. Queremos tener el control de las vías, la delegación de las vías. Lo mismo es la salud básica. Se nos anunció que íbamos a repotenciar los hospitales, y ningún hospital se ha repotencializado. Si es verdad que se inauguró el de Chone, el de Bahía, que no está con terreno propio, el de Manta, y el de, ahora último, el de Pedernales, pues, tienen menos número de camas que antes del terremoto del 16 de abril. Nos ofrecieron construir la provincia del milenio, pero lamentablemente esto no ha sido así. Yo tengo la esperanza que se vuelva a prender la llama insurgente que le damos del hoy al paro. Está domesticado, que estamos adormecidos, vamos a despertar, tenemos que despertar. Los medios de comunicación locales comprados, ¿no? Por el centralismo. Y hay una cosa que quiero decir, la parte de la reconstrucción no se la llevaron los manaditas corruptos. Eso simplemente fueron cómplices. Fue Jorge Glass con Correa de arriba que todo se hizo. Y toda la gran mafia de Guayaquil, de Quito y de Cuenca, mano de obras que nunca llegaron acá a Manaví, nunca se utilizó. No ha habido reactivación económica, inclusive de parte del sector privado. La banca no hubo alivios financieros para los manaditas. Y terremotos, y luego la pandemia, el COVID-19, y ahora que ya se nos va a venir el niño, es terrible. Por eso que nosotros apoyamos la postura de la FENOCIN, que se condenen las deudas por 10 mil dólares, para los pequeños y medianos productores, agropecuarios, y los sectos turísticos, que 10 mil dólares no es nada. Se calcula que más o menos serían unos 250 mil dólares que tienen la deuda los pequeños productores. Y definitivamente, Julio, yo creo que los manavitas, y por que los conocemos, porque sabemos que son gente buena, merecen mejor suerte, merecen mejores autoridades, autoridades que no abusen de los recursos que estaban destinados, por un lado, a una reconstrucción, y por otro lado, a obras que tanto necesita la provincia, como necesita el resto del país, pero evidentemente Manaví necesita muchas obras. Julio, una última cosa, y esto porque sé, sé de buena fuente que el juez Luis Rivera está escuchando esta revista, ¿qué le diría usted? que sea por lo menos digno, solidario con frente al dolor, que honre la memoria de los dos mil víctimas que murieron en el terremoto el 16 de abril, que honre la memoria de sus ancestros, y que la historia los juzgará y que tiene una oportunidad de hacer justicia con su pueblo. Estaremos muy alertos, si no pasará a la historia como un servil del totalitarismo y de la corrupción. Y como se sabe, la voz del pueblo es la voz de Dios, y que los jueces escuchen la voz de los Manavitas. Julio, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias también, buenas noches. Ha sido licenciado.